¿Qué criterios puedo tomar yo en cuenta para decir que esos dos triángulos son exactamente el mismo? Al final se le conoce a eso como triángulos que son congruentes. Triángulos congruentes significa triángulos que son iguales. Vamos a ver los criterios de congruencia entre triángulos. Empecemos. Dos triángulos cualesquiera, voy a colocar aquí por ejemplo, este triángulo que está acá y este triángulo que está acá, parecen ser iguales. Esto es ABC y esto sería DEF, la notación por si acaso, notación, simple notación que se utiliza es que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. E, F, ABC, DEF son congruentes, símbolo de congruencia, si y solo si cumple con ciertas condiciones. Si sus tres lados son iguales y sus tres ángulos internos por ley también son iguales. Entonces son exactamente el mismo, triángulos que son congruentes. Entonces los criterios de congruencia, el primer criterio se le conoce el criterio lado, lado, lado. L, L, L. De que si tú analizas los tres lados y si son, cada uno corresponde al del otro triángulo, se dice que son congruentes. A nivel gráfico, por notación se dice esto. Mira, si este lado que está aquí es exactamente este que está acá. Y este segundo lado que está aquí es exactamente este que está acá. Y este tercer lado que está acá es exactamente este que está acá. Se dice que por el criterio de que lado, 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 como son iguales, esos triángulos son congruentes. Eso es lo que significa en el fondo, sí. Ese sería el primer criterio y se haría esta misma anotación. El segundo criterio, voy a hacer otro dibujito acá, voy a ir haciendo un dibujo por cada criterio, porque son tres nada más. Este es un video corto. El segundo criterio se le conoce como el criterio lado, ángulo, lado. ¿Cómo así? Mira, si tú tienes ahora este triángulo que tenemos acá y este otro triángulo que tenemos acá. Si tú haces el recorrido diciendo lado, ángulo, lado. Si este lado que está acá es exactamente este mismo. Pero después este lado que está acá es exactamente este mismo. Y el ángulo que forman esos dos lados es el mismo. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si eso pasa, los triángulos son congruentes. ¿Y por qué? Si esta distancia, atención, si esta distancia es igual a esta. Y esta distancia es igual a esta. Y esa abertura, el ángulo, es el mismo. Por ley, este tercer lado va a medir lo mismo. Porque esa abertura, si tú tienes, mira esto. Si tú tienes estos dos lados para un triángulo y la abertura la cambias, esta distancia se hace más chiquita. Pero si la abertura, que es el ángulo entre ellos, es el mismo, no importa si es este. O aquí, no importa donde tú lo tengas. Vamos a poner, vamos a hacerlo así, mira. Mira, mira. Si tienes este y este, las distancias son iguales. Y al final esta abertura y estas son las mismas. Este lado va a ser igual a este. Por lo tanto, son triángulos que son congruentes. Por eso se concluye de que hay una congruencia diciendo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Porque el otro lado va a medir lo mismo. Esta distancia va a ser exactamente esta misma. Ese sería el segundo criterio de congruencia. El tercer criterio de congruencia se le conoce como el famoso ángulo, lado, ángulo. Voy a hacer el dibujito aquí abajito para no borrar eso. ¿Cómo así? Vamos a colocar otro triángulo acá. Este así ahora más obtusángulo. Aquí trata de hacer como un triángulo recto y el otro agudo. Vamos a colocarlo aquí lo más parecido posible. ¿Ok? Suponiendo que esos son dos triángulos. Suponiendo que son iguales. Mira que el criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Es decir, si tú tienes este ángulo que está acá. Vamos a colocarlo así relleno completo. Este ángulo que está acá sí es exactamente este mismo. ¿Ok? Sí es este ángulo que está acá. Ahora después tienes este lado, es exactamente este mismo. ¿De acuerdo? Y tienes otro ángulo, vamos a ponerlo en azul. Este otro ángulo que está acá, sí es exactamente este mismo. Si tú tienes dos ángulos internos en un triángulo por ley, tú tienes el tercero. Si tú conoces este y este, y este es igual a este, tú tienes el tercero. Si los tres ángulos internos son iguales, los tres lados tienen que ser iguales. Pero por este criterio de congruencia sería lo siguiente. El hecho de que tú tengas esta abertura aquí y esta distancia, estas dos líneas, independientemente de su valor, se van a cerrar en un mismo punto. Es como si yo te dijera, mira, tengo este ángulo acá. Este ángulo es ley que aparece así. Tengo este lado que lo conozco y este otro ángulo. Esos se van a cerrar igual. Y si este está acá, acá también se va a repetir. Entonces, ese tercer criterio sería para decir, mira, son dos triángulos que son exactamente iguales. A eso se le llama, entonces, los criterios de congruencia. Son tres. Parte conceptual para tener presente en geometría. ¿Cómo lo puedes representar? La notación que se suele utilizar. Espero que haya quedado claro, que te haya gustado. Nos veríamos, entonces, en el siguiente video, donde hablaremos sobre la semejanza de triángulos. Porque una vaina es congruencia, otra vaina es semejanza y son dos vainas distintas, como dice la filosofía moderna. Espero que te haya gustado. Deja un comentario, un like, suscríbete, activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Epsiloneacademy.com para la parte práctica. Chao. Chao.